Es una detección temprana de glaucoma, estamos haciendo la invitación para el día 18 de febrero, 18 es martes de 9 a 1, es totalmente gratuita y se pide sobre todo que vengan pacientes mayores de 40 años de edad con antecedentes hereditarios de glaucoma o bien que tengan diabetes mellitus, presión alta, migrañas, miopías altas, lentes gruesos, hipertensión arterial, pero sobre todo, sobre todo los que tengan antecedentes hereditarios de familiares con glaucoma. Hacemos tres jornadas al año, la primera es a principios de año, otra a mitad del año y la última antes de finalizar el año. El objetivo es la detección temprana de una enfermedad que nos puede dejar ciegos y que en realidad no hay sintomatología. Algunos laboratorios nos apoyan para empezar el tratamiento con los pacientes y el objetivo es ese, ayudarlos a que conozcan la enfermedad y la manera en que pueden controlarla.